LUNES INSPIRADORES, con David Tomás y Edu Pascual. ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, hoy en un nuevo capítulo, en este segundo de este 2023, esta segunda semana de enero que estoy deseoso de saber, si nos lo queréis contar, pues cómo se está yendo. Y evidentemente la cuestión es que el 2023 empiece y seguro que aún tenéis muchas cosas por hacer, que poner en orden, precisamente en el capítulo anterior hablábamos de eso, de orden, de al menos intentar que este no lo fuera ordenado, luego ya, pues oye, uno cada uno con sus propósitos, que haga como buenamente pueda, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, os prometíamos que en este 2023 os traemos historias con dosis plus de inspiración, todas hasta ahora han sido muy inspiradoras, pero claro, al final, oye, este podcast tiene ya su historia, estamos cerca de las siete temporadas y tenemos que intentar al menos seguir superándonos día a día con estas charlas y con estos invitados e invitados que nos acompañan lunes tras lunes. Así que hoy traemos una historia que además se refleja en aprendizajes, en retos, en reconocimientos, en un libro maravilloso que os recomendamos, que seguro que ya habéis oído hablar, pero que os recomendamos desde ya, es pieza a pieza, y hoy con nosotros, sus dos autores son David Aguilar y Ferran Aguilar, que es padre de David Aguilar. David, primero empezamos contigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Nada, un placer que nos acompañes, un privilegio, tenemos la suerte hoy de descubrir tu historia y evidentemente quién te ha acompañado en ella, como es tu padre, Ferran Aguilar. ¿Cómo estás, Ferran? Bienvenido. Hola, muchas gracias, un verdadero placer, un orgullo, gracias. Gracias, pues el placer también es nuestro, y como también lo es tener a David Tomás aquí en mi vida. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Pues también oye muy bien, con muchas ganas de conocer la historia, que es apasionante, pieza a pieza. Sí, señor, editado por Nube de Tinta, la historia del chico que se construyó a sí mismo. Una historia que sin duda, pues si no tenéis ocasión de conocerla, lo dudo, lo dudo, porque David y Ferran han tenido una presencia en medios extraordinaria, debido, pues obviamente al talento de nuestro invitado de hoy, al acompañamiento y mentoría del que es, como es muy lógico, y apoyo de su padre, y en la que también ha servido para inspirar a muchísimas, muchísimas, muchísimas personas. Nos quedaríamos sin dedos, evidentemente, aquí para contar a todas las personas con las que se ha inspirado la historia de nuestro invitado de hoy. Pero antes de empezar, David, ¿qué te parece? Vamos a por el segundo reto líder de este 2023. ¿Qué nos planteas? Mira, Seneca decía, la vida es larga si sabes cómo vivirla. Y este es un reto para todos, ¿no? De cómo aprovechar cada minuto. Así que esta semana lo que vamos a hacer es estar atentos y descubrir cuáles son las tres o cuatro prioridades, no más que estas, que son más importantes en nuestra vida. Y luego, acto seguido, lo que vamos a hacer es asegurarnos que en nuestra agenda para 2023 reservemos bastantes momentos para dedicarle tiempo a esas tres o cuatro prioridades que nos importan más que el resto. Hay las prioridades. Qué difícil es ponerlas en orden y cuál es difícil poner una por delante. No, es que la verdad es que ese es un reto enorme, sin duda. Muy bien, pues ahí tenéis el reto líder. No olvidéis comentar en las redes sociales de David Tomás. El encantado no lo siguiente os va a responder y él va a ser muy feliz, como es muy lógico, porque como decíamos, ya cuatro años de reto líder no son pocos. Y esperemos y deseamos que no solo los vayáis aplicando, sino también que nos los vayáis contando. Ahora sí llegan el momento de saber cómo son los lunes de nuestros invitados de hoy. David, empezamos contigo. Oye, ¿qué es para ti un lunes y qué supone para ti el primer día de la semana? Pues para mí el primer día de la semana supone un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ver qué cosas se pueden mejorar de la semana anterior. Y también me gustaría hacer una comparación al resto de la vida, ¿no? Que cada vez que nos levantamos, nos miramos al espejo, vemos nuestras imperfecciones, las cosas que no nos gustan y pensamos en mejorar, ¿no? Entonces, quiero hacer esta pequeña reflexión a la manera que tenemos nosotros de vernos al espejo. Todo el mundo tiene una manera distinta de vernos al espejo cada vez que se levanta, ya sea un lunes, un martes, un viernes, un sábado, salir de fiesta, lo que sea. Y lo único que creemos es demostrarle al mundo nuestra mejor versión, ¿no? Así que eso es como me gustaría concluir con esta pregunta. Intentar, pues, motivar a todos los oyentes que, pues, cada vez que se levanten, se miran al espejo y digan voy a ser hoy mismo la mejor versión de X persona, ¿no? De nombre de la persona que se esté mirando al espejo, evidentemente. Claro, claro, claro. Oye, pues maravillosa reflexión, sin duda. Es algo tremendamente recomendable, obviamente, para todas aquellas personas que ahora mismo nos escuchan y que ahora mismo todos, seguro, no le deis a la pausa, pero reflexionar, sin duda. Una buena respuesta. Y, oye, Ferran, también entiendo que tus lunes... Bueno, tu hijo te lo ha puesto complicado. Me lo ha puesto muy complicado. Te va a sorprender. Ha puesto el nivel muy alto, nunca me duda. Pues, oye, Ferran, bueno, entiendo que tus lunes también han cambiado, al menos han tenido una evolución con toda la aventura que estáis viviendo, ¿no? Bueno, es fascinante. Yo no sé hasta qué punto podéis conocer vosotros a nivel periodístico la historia, pero te puedo asegurar que lo mejor que habré hecho en mi vida es dar a conocer la historia de mi hijo porque tenía la plena convicción de que no solo le ayudaría en su futuro, sino de que inspiraría y motivaría a muchísimas personas, ya sea porque tienen una condición que los ha marcado de por vida o porque tienen familiares o amigos que están en condiciones semejantes, ¿no? Dar a conocer su historia a mí me ha cambiado la vida, me ha cambiado los lunes de mi vida, ¿vale? Todas esas experiencias negativas por las que ha vivido David, como los chicos que son como David o los que son discapacitados, como a David le gusta llamar y nombrar a las personas que tienen capacidades diferentes, no por su condición, sino por las capacidades que todos tenemos, ¿no? A mí me ha cambiado la vida y los lunes me despierto más inspirado que nunca, como en mi actual etapa, incluso como en mi anterior etapa como empleado de banca durante 33 años, ¿no? Dar a conocer su historia es sin duda, sin duda y disculpar la llamada, sin duda, el mejor lunes de mi vida, todos los días ahora son lunes. Esa es buena, esa energía de un buen día y encima si caen lunes, oye, es una maravilla que se repita durante los 7 de la semana. Oye, pues maravillosas esos lunes que evidentemente han cambiado en las vidas de nuestros invitados de hoy, como así también en una historia que estamos a punto de descubrir y que se traduce en este libro que os recomendamos desde ya que es pieza a pieza, la historia del chico que se construyó a sí mismo. David Tomás, empezamos. Si arrancamos, oye, si te parece, Ferran, empiezo contigo una primera pregunta, claro. David nace con el síndrome Pollan, ¿no? Cuéntanos un poco cómo vivís vosotros la noticia, ¿no? El primer momento, ¿no? Y cuando tú dices el chip, yo voy a hacer lo que sea para que mi hijo sea feliz, pueda tener una vida normal, ¿no? Y luego ya hablaremos de todo lo que ha venido después, ¿no? Pero ¿cómo fue ese primer shock? Pues fue un shock, tal cual. Un shock en mayúsculas, no cabe duda. David era un hijo muy deseado. Estábamos ansiosos por tener nuestro primer hijo y evidentemente, pues, te imaginas ese momento de un momento de gran felicidad, de una llegada, pues, en condiciones normales, ¿no? Y durante esos nueve meses, pues, los médicos no nos advirtieron que David llegaría con la ausencia de un antebrazo. Y el momento en el que llegó fue un shock por desconocimiento del estado en el que llegaría. Y desde entonces, desde ese primer momento, ya tienes muchas dudas. Y esas dudas, pues, evidentemente, pasan por diferentes estatus. Pero es sobre todo David quien nos ayuda a superarnos a nosotros mismos. O sea, el ver su etapa de crecimiento y cómo se adapta y cómo gestiona su día a día él mismo sin ayuda de nadie porque sí, lo que ha tenido siempre es un gran instinto de superación y el individualismo de no depender de nadie, ¿vale? De forma natural. Y es más, nuestros miedos, nuestras lagunas por desconocimiento en cómo tratar este tema, ha sido él el que nos ha ayudado a mirar adelante, ¿no? Yo, si es cierto que tengo, bueno, por decirlo de alguna manera, soy un pequeño manita chapucero, ¿no? Que mi hijo no pudiera ir en bicicleta con sus amigos, pues, para mí, me suponía un gran reto. Yo no podía permitir eso, de que fuera rechazado por sus propios amigos. Pedir ayuda a alguien del mundo de las bicicletas, decir, esto es imposible, no hay nada que exista y David se va a hacer daño. Y, oye, pues, ir a una ferretería, comprar elementos de ferretería para que mi hijo se integrara en su círculo más íntimo y que no lo rechazaran. Y David ha ido en bicicleta. Como ahora va en patinete eléctrico a la universidad e incluso una marca de patinetes lo sponsoriza, ¿vale? Ese miedo de decir, ¿cómo voy a jugar con mi hijo, no? A mí me gustan mucho las consolas, ¿no? Y soy de esa generación de las primeras consolas Atari y Comodores y un apasionado, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a jugar con mi hijo? Pues, si lo vieras jugar a la PlayStation, no es que si lo vieras, es que si jugaras contra él, no lo vencerías. Es un campeón, es un gran campeón. Y, evidentemente, cuando ves ese crecimiento y esa capacidad de adaptación, pues, estás cogiendo confianza en ti mismo hasta el final que ya lo tienes normalizado y David, si se lo propone, puede hacer de todo. Con lo cual, no puedo decir más que halagos, ¿no? Él ha sido quien nos ha ayudado a superarnos a nosotros mismos. A todo nivel, emocional, psicológico. Y ya ves tú que poniendo en valor lo que ha hecho, pues, se ha convertido en una gran referencia internacional que no solo un libro, sino que documental, el libro en seis idiomas, posible película en Hollywood, proyectos para inspirar, motivar y concienciar desde el mismo sistema educativo. Bueno, ya iremos avanzando en la entrevista y ya os iremos avanzando cositas. Pero es sorprendente lo que tiene entre manos, valga la redundancia. Qué bueno. Oye, pues, David, preguntándote a ti, tú, ¿cuándo es el primer momento que dices yo voy a hacer algo fuera de lo común, yo voy a esta idea de me voy a construir a mí mismo? ¿Cuándo te das cuenta tú de que, ostras, vas a hacer cosas que salen de lo que otra persona es capaz de hacer? Pues, buena pregunta, porque nunca he tenido... ¿Cómo decirlo? Es que es una... No me surgió así porque sí, es decir, voy a hacer algo inusual o voy a hacer algo que pueda ayudar a mucha gente. ¿Sabes? Me vino. Me vino como cuando estás dibujando y te viene la inspiración y cambias totalmente tu idea principal y haces algo que nunca antes habías probado hacer. Pues, cuando tenía nueve años, por ejemplo, estaba haciendo un barco y me puse la parte de abajo del casco, lo que se llama... Perdón, la parte de abajo del casco, que es como una forma de U, me la puse en el brazo derecho y encajó perfectamente. Y dije, si lo cierro, a lo mejor puedo hacer una prótesis. Y es que era eso, era ese pequeño clic que... que... pues, easy, ¿sabes? Entonces, toda mi vida ha sido easy y preguntándome esto constantemente, pues, hizo que evolucionara tanto este modelo como mi manera de ser, mi manera de tratar a los demás, mi manera, sobre todo, de ver mi condición física como algo positivo en vez de algo negativo. No sé, fue así. Fue random, como se dice, ¿sabes? Exacto. No, es muy interesante lo que dices, ¿no? Al final es cambiar la mirada, ¿no? En tu caso, tienes un reto, ¿no? Que para muchas personas dirían, guau, a mí se me acabaría el mundo y en cambio lo sabes transformar y le sabes dar una vuelta y decir, oye, ¿qué tiene esto de positivo, no? Y creo que esta actitud, si la tuviéramos todos, ¿no? En retos mucho más pequeños, pues, disfrutaríamos mucho más de la vida. Tú, Ferran, en este sentido, ¿tú crees que también ese ADN ya estaba en ti? El decir, oye, yo al final tengo que darle la vuelta a esto, más bien tu madre, o sea, ¿cómo habéis hecho, no? Para tener esta forma de pensar y de mirar la vida, desde un lado, de construir, ¿no? De aprovechar lo que tienes y no mirar lo que te falta. Bueno, sin lugar a dudas, la familia ha sido una pieza fundamental, ¿vale? Mi madre, que es quien ha cuidado David, hasta ir a... O sea, David no fue a la guardería, lo cuidó mi madre, ¿no? Y mi madre es una pieza, quizás la más importante, el amor y el cariño que le dio y el apoyo emocional y incondicional que nos dio, sobre todo a mí, porque yo tengo la gran suerte que mi mujer es muy segura de sí misma, con unas convicciones muy fuertes, emocionalmente más fuerte que yo, y te puedo decir que mi madre y mi mujer han sido los pilares fundamentales, ¿no? Para ayudar a sobreponer ese momento tan duro. Pero desde luego ha sido el propio David que nos ha sorprendido a medida que iba creciendo y ver las habilidades y las capacidades que tenía. David empezó, y es sorprendente, empezó con los huevos kinder, como todos los niños, ¿no? Un apasionado del chocolate y de los juguetes que había dentro, pero al final era yo que me comía el chocolate y no era yo el que se los montaba, era él. Entonces, ya desde bien joven ya empezó a tener la cabeza muy ordenada para esa capacidad de montar desde lo desconocido, ¿no? Casi sin instrucciones. Y hubo un momento en que dijimos hay que pasar al siguiente nivel y al siguiente nivel yo tenía muy claro que era Lego. Y le empezamos por toda la familia a comprar esos juguetes y rápidamente empezó a demostrar esas habilidades, esa creatividad, además, es un gran creativo, veía unos dibujos animados y imitaba la nave espacial o el robot o la moto y tenía eso, ¿no? Una capacidad de visualizar, ¿no? Y, bueno, ya te digo, es que ha sido él el que nos ha ayudado a todos a normalizar esto. Ha habido momentos muy duros, no lo vamos a negar, ha habido mucho llanto en sus espaldas. Ha habido momentos muy duros de rechazo, de insultos, de mofas, de rechazo amoroso, ¿vale? En su primera, lo que hubiera sido su primera relación. Entonces, David ha sido un chico pues que ha venido, vino sufriendo, pero ha sabido crearse su propio caparazón para superarse a todo nivel, a todo nivel. Y hoy en día es un ejemplo, es que, no puedo decir otra cosa, es, yo siento admiración por mi hijo y ya te digo, sabía que poniéndolo, dándolo a conocer, o sea, esa situación que se produjo al inicio de tanta tristeza y pena y tal, ahora es precisamente exponencialmente todo lo contrario, ¿vale? Y yo ayudarlo y colaborar en sus proyectos y en la dimensión que está cogiendo todo, pues para mí también está representando una autoayuda a todo ese sufrimiento del principio, ¿vale? A transformarlo. Y ves la repercusión que tienen familias que como yo sabemos y tenemos constancia de que estamos ayudando en ese ejercicio de divulgar la historia de David porque ayuda en gran medida a personas que como nosotros están pasando por lo mismo y se están dando situaciones personales alrededor del mundo con gente súper guay que, ostras, que les llega el mensaje, les ayuda, tienen a David como referencia, es apasionante, lo que está pasando es apasionante. Claro, es que esto se convierte en un propósito de vida, ¿no? Y de ayudar a otras personas, ¿no? Que, bueno, gracias a vuestra experiencia y lo que habéis sido capaces de superar juntos, ¿no? Pues al final te da una esperanza de oye, es que hay gente que inventa, que crea, ¿no? Que es capaz de hacer todo lo que estáis haciendo. Yo, David, a mí me gustaría que expliques un poco también tu historia y lo que has conseguido y sé que eres muy modesto, pero bueno, a mí me contabas antes, ¿no? Pues en la universidad lo que estás haciendo de proyecto final de carrera. Cuéntanos un poquito qué es de lo que estás más orgulloso y cuál es lo siguiente que quieres hacer. Pues creo que lo que estoy más orgulloso es de haber nacido así y haber sabido lo tirar para adelante. Por desgracia, hay mucha gente que tira la toalla, ya sea porque ha nacido así o porque me ha sufrido un accidente que ha provocado pues una condición de vida distinta a lo que estaba acostumbrado y no lo digo para desmotivar a nadie, al revés, lo digo para motivar a todo el mundo. Es decir, bueno, pues lo que he dicho antes es que te vienes al espejo y dices, hoy voy a ser la mejor versión de mí mismo y así es como me lo han enseñado a mí. De eso también estoy súper orgulloso de haber recibido una educación que me enseñe qué es lo bueno y qué es lo malo y sobre todo también mirar las cosas no tanto en blanco y negro sino en grises y ver qué cosas buenas se pueden sacar de las cosas malas y al revés también, qué cosas malas pueden venir gracias a las cosas buenas y eso pues me ha hecho madurar muchísimo más antes que mis demás compañeros y pues siempre he sido una persona con mucha cautela una persona con ¿cómo decirlo? con mucha precavidad ¿sabes? a hacer las cosas a hacerlas con cuidado sobre todo a no arriesgarme más de lo que de lo que me arriesgo ya haciendo las cosas con una sola mano si son peligrosos entre comillas como conducir por ejemplo y eso ha sido gracias a la educación que he recibido y eso creo que es la cosa de la cual estoy más orgulloso porque he tenido una familia que me ha cuidado que me ha querido que pues que ha sabido enseñarme ante todo pronóstico que la condición con la que he nacido es algo completamente normal y no debería sentir ni pena ni tristeza ni desmotivarme por esto etcétera etcétera entonces bueno para empezar eso y lo siguiente pues que estoy muy orgulloso es de haber tenido esta habilidad desde bien pequeño con todo lo que es la mecánica la ingeniería así más o menos explicado a grosso modo ya que pues el hecho de jugar con juguetes como un huevo kinder que son construcción desde bien pequeño pues eso pasó a los transformers ya los transformaba sin las instrucciones luego pasé a yo que sé al Lego luego vinieron los juguetes de Lego pero en videoconsolas es decir los videojuegos de Lego y eso también ayuda muchísimo a la cabeza a amueblarse bien a saber cómo funcionan los objetos 3D a ver el mundo de otra manera y como a mí ya me habían educado así pues eso hizo un plus que me dio la capacidad de hacer cosas que nunca antes se habían podido inventar hacer una prótesis completamente funcional con un solo brazo sin necesidad de ayuda de un motor ni de otra persona que te la mueva por ejemplo y no sé es como un cúmulo de cosas que hacen que esté muy orgulloso de haber nacido con un solo brazo o con un brazo y medio como quieras verlo y de haber tenido una educación que vale que vale infinito ¿sabes? y bueno oye y estás estás acabando la universidad te queda el el proyecto final cuéntanos qué estás preparando en este proyecto ¿no? y qué es lo que quieres hacer después mirando pues como proyecto final estoy pensando en desarrollar unas prótesis que tengan como objetivo mejorar la adaptación del niño al mundo prótesico voy a usar piezas de lego y impresión 3D para hacer una mezcla híbrida que sea cómoda y jugable y al mismo tiempo que ayude al chaval a estar más adaptado al mundo prótesico desde bien joven así cuando sea mayor va a poder perdón cuando sea mayor va a poder entrar en el mundo prótesico más avanzado sin ningún tipo de complicación ya sea porque la prótesis que va a llevar nueva pesa mucho o porque no sé cualquier otra condición que le sea incómoda por ejemplo que le moleste etcétera etcétera esa es mi idea aún tengo que empezar a hacer el TFG pero como ya el TFG es el trabajo final de graduación y como ya vamos a empezar el segundo semestre del año pues esto me va a ocupar al 100% del tiempo así que estoy a la espera a ver qué puedo inventar fantástico seguro que será algo increíble viendo todo lo que has conseguido ya además que esto no lo hemos comentado tú tienes un Guinness cuéntanos un poco esa experiencia tiene tres Guinness tres tres por el brazo por los dos prótesis que hizo para Behnur el chico sin brazos de Kazajistán el cual es el hijo del cónsul de Kazajistán en Estrasburgo y por esas dos prótesis le han concedido dos nuevos récords Guinness con el cual tiene tres pues cuéntanos un poco esa experiencia de recibir un Guinness como lo has vivido y ahora llevas tres a ver cuándo va a ser el siguiente porque esto ya es va a seguir encadenando pues mira recibir el primer Guinness fue una experiencia super guay porque yo de pequeño ya me fijaba en los libros de Guinness con mis amigos en el patio diciendo anda mira qué ballena más grande o anda mira qué cómo decirlo qué persona que se pone aquí 150 piercings en todo el cuerpo cosas así super extravagantes pues ahora tener la suerte de formar parte de esta familia que consigue cosas increíbles en todo el mundo y que los niños de hoy en día también vean mi historia como lo hacía yo de pequeño con otras personas pues es increíble no sé me moló tanto el hecho de ganar un Guinness que estaba súper preocupado al principio porque dije a los de Guinness a ver ¿estáis seguros que soy yo la única persona que ha hecho esto en todo el mundo porque yo pensaba que había más lo busqué en internet y había gente que había hecho brazos robóticos y tal pero no una prótesis como tal que funcione con tu solo movimiento del brazo etcétera entonces al buscar me dijeron ellos no no David que hemos verificado y eres la primera persona y digo pues súper contento y me puse tan feliz que al final pues ya me me entregaron el Guinness y fue un evento súper guay y es lo que les he dicho que estoy tan contento de poder formar parte de esta familia que a ver qué va a salir a partir de esto ¿sabes? ya todo es cuesta arriba y estoy súper orgulloso de haber hecho este recorrido es más hay una anécdota perdona que interrumpa pero hay una anécdota que cuando se pusieron en contacto los de Guinness David se pensaba que era broma o sea papá hay un lunático que dice que es del Guinness y que me quedaron Guinness no me creo nada y claro cuando analizas quién es y ese era el mismo editor jefe de la revista Guinness que además vino a Andorra él mismo orgulloso por lo que había hecho David a dárselo en persona con lo cual pero bueno no se lo creía entonces es que le hubiera dado bandazo paso papa paso esto es spam hubiera dicho esto es spam pues era era lo que pensaba sinceramente porque de aquí pasan cualquier cosa ¿sabes? en las redes sociales y no te puedes fiar de nadie que bueno oye Ferran y hablando un poco pues de de futuro ¿no? también ¿qué haces tú? ¿cómo te preparas para ayudar a David? porque claro cada vez es más independiente desde el punto de vista que ya es ya es un adulto ¿no? ¿cómo vive esto también esta transición de decir bueno mi hijo que es verdad que al principio pues te has volcado mucho le has ayudado pero ahora ya pues está acabando sus estudios y va a volar solo ¿tú cómo vives este momento y cómo te preparas? bueno es de es tan descomunal lo que está sucediendo que sería imposible que lo gestionaran solo entonces yo le ayudo fuera de mi área laboral pues estoy plenamente dedicado ¿no? David ya está generando una contractualidad la necesidad de unas previas entrevistas antes de firmar cualquier tipo de contrato por colaboración por responsabilización por lo que sean por entrevistas entonces él tiene que estudiar él tiene que sacarse su último año de carrera si Dios quiere incluso hasta un máster posterior con lo cual lo que está generando necesita de una ayuda suplementaria que para mí es un orgullo ¿no? porque además ese grado de experiencia de la edad y de los conocimientos y la experiencia en el mundo profesional relacionado con el mundo financiero pues te te hace o te ayuda a entender ciertas cosas que él por inexperiencia pues podría pecar de 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 y y equivocarse fácilmente entonces pues bueno esa unión familiar y ese apoyo lo tiene sin lugar a dudas podría ir a más con lo cual sería ingestionable que incluso lo 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 gestionara solo y sinceramente yo me he visto manager sabía lo que me exponía desde el primer momento que daba a conocer su historia sabía que sería abrumador no nos hemos equivocado él ha sabido tirarlo hacia adelante muy positivamente generando un gran impacto y muy positivo en diferentes ámbitos de la sociedad como el empresarial el educativo social lo cual lo está haciendo muy bien está alternándolo de una forma muy correcta vale no te digo que habrá habido momentos ha habido momentos complicados vale ha habido momentos muy 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 complicados pero los ha acabado gestionando muy bien y Dios sabe lo que deparará el futuro aunque ya hay proyectos muy lanzados muy bien consolidados pues como por ejemplo el libro que ya ya son seis idiomas y se generan cantidad de entrevistas que hay que organizárselas adaptándolas a su horario a sus posibilidades incluso fines de semana la creación la creación de su propia marca Han Solo que la registramos cuando tenía 19 años que que ha sucedido una cosa mágica ¿no? pues requirió explicar a Disney porque evidentemente el nombre de Han Solo se parece al de Star Wars y ha habido que poner en conocimiento hasta el punto de llegar a firmar un acuerdo de autorización para el uso de su propia marca Han Solo que en medio hay una D es la D de David ¿no? y que pretende ser una marca solidaria y que con un porcentaje ayudará a obra social asociaciones discapacitados la lucha contra el bullying y tal ¿no? y ahora hay un business plan muy ambicioso para intentar buscar inversores internacionalizar la marca a medida que el éxito del libro una posible película documental pues y plasmar todos esos valores implícitos en la historia de David superación innovación inclusión toda esta serie de valores que tanto está atrayendo a diferentes ámbitos de la sociedad para impactar al máximo en la sociedad y que su historia no se quede en un cajón que sea el máximo de 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 perpetre no solo en la actualidad sino en el futuro de las nuevas generaciones que para ser mejores humanos y más inclusivos yo creo que la historia de David es necesaria que no se quede en ese cajón ¿vale? y de hecho está sucediendo entonces el proyecto de marca es muy ambicioso requiere de capital pero se están abriendo vías estamos muy abiertos a a quien quiera conocerlo y formar parte de él cápsulas de concienciación para el sistema educativo para ayudar a los jóvenes a entender que el bullying hay que denunciarlo ¿vale? y bueno David os lo explicará con más detenimiento porque ha sido él el actor principal de esas cápsulas que pretenden impactar en el sistema educativo sobre todo hacer exposiciones y y no solo con esta cápsula sino con otras que se van a realizar ¿no? incluso hemos abierto una línea de juegos sociales crear juegos sociales de mesa los juegos electrónicos están impactando mucho y todos lo sabemos pero el sistema educativo continúa con la intención de que el juego colaborativo del juego de mesa esté latente y vamos a crear un juego de mesa para luchar contra el bullying y que los jugadores luchen contra el bullying contra ese personaje nefasto ¿no? es una lacra aunque hayan muchos protocolos de actuación contra el bullying lamentablemente cada vez hay más suicidios con lo cual la historia de David genera un impacto tan positivo que la visión de esos jóvenes cambia radicalmente y esas cápsulas de concienciación estos juegos colaborativos su marca pues pretende eso acabar con el bullying y animar a los jóvenes a a a buscar la innovación donde quizás no la vean ¿no? puede haber innovación al alcance y con cualquier herramienta y es lo que ha hecho David como juguete ¿vale? o lo que hacía yo con mis hierros ayudándolo a a ir en bicicleta o ahora en patinete en el disco ¿no? y hasta el orgullo que como padre y con esto acabo que me enrollo mucho lo sé oye tener un récord guinés a medias con mi hijo por ayudar a este chico a con una prótesis que le ha hecho David con Lego con un simple bolígrafo de publicidad de estos que tienen la gomita para las tablets pues adaptárselo para que con un cable en contacto con la piel Becnur pueda estar conectado al mundo con lo cual ¿qué padre puede decir que tiene un récord guinés con su hijo de los tres que tiene? o sea imagínate el orgullo ¿no? creo que solo tú no no sin duda y aparte lo mejor de todo esto es que al final primero lo atáis todo ¿no? es decir al final hay una causa detrás de esto ¿no? hay un propósito hay algo que que trasciende un poco lo personal y estáis creando una marca que estoy convencido que va a ser imparable por por el propósito que tiene ¿no? y mira está muy bien pues esto yo pensaba justo cuando has dicho el tema Disney pensaba bueno igual te van a poner problemas pero también habla muy bien de su parte ¿no? que entiendan que esto que esto no es una competencia sino que esto es un proyecto social que además suma y multiplica la marca exactamente nos quedamos ya sin tiempo David nos queda preguntarte a ti ¿quién o qué te inspira? ¿qué es lo que te inspira a ti cada día? pues mi familia 100% sobre todo esas personas dentro de mi círculo de amistad familiar que me han enseñado a ver el mundo de otra manera y me refiero a que nosotros la discapacidad o la discapacidad que es lo que me gusta llamarlo a mí lo vemos como algo negativo algo por lo cual sentir pena etcétera etcétera y hay gente que mis padres conocen pues que me enseñó a reírme de mí mismo es decir aprovechar la situación física con la que me ha tocado vivir y hacer de esto una especie de herramienta para enseñarle a los demás que no es una cosa para la cual hay que sentir pena entonces reírse de uno mismo sea la condición que sea incluso si estás sano entre comillas pero si estás sano médicamente pues también está muy bien reírse de sí mismo sabes de lo que se puede considerar un defecto lo que personalmente algunos consideramos un defecto pues por ejemplo en el caso de mi brazo que es un defecto físico pues yo me río muchísimo cuando en clase por ejemplo como hago bioingeniería el tema de las prótesis se menciona constantemente entonces a veces le digo al profesor esta es para mí y como me dijiste la semana pasada ya me estás haciendo largas otra vez me dice que ya te haya pesado que me estás arruinando las clases pero tratarlo de esta manera con humor pues ayuda a los demás a ver que pues bueno que sí que estoy con un solo brazo pero no pasa nada e incluso a veces hago que los demás se olviden de que me falta el brazo cuando estábamos en la escuela mis amigos ya tenían tan interiorizado este hecho que cuando jugábamos a yo qué sé no sé si intentábamos desaburrir esperando a la comida pues algunos amigos me traían estas gomas de pollo y me ponían las gomas en los dedos para hacer ese juego como de que se cruzan las gomas alguien viene y te las descruza y es como hacer un mosaico con las gomas con los dedos y les decía pero tío yo no puedo y me dicen no no te preocupes ya lo hago yo con el otro brazo y digo pues mira que bien pues eran así situaciones así cada día cada día y se olvidaban de que me faltaba el brazo y esto para mí pues me motiva mucho a seguir con esta índole y a y hacer que los demás pues se olvidasen de que me falta un brazo y que no hay que sentir pena por esto en ningún momento y también lo que me motiva mucho es ver la reacción de los chavales ver que mi historia llega un poco más allá y que en vez de decir bueno a ver es sorprendente para un niño ver una prótesis de Lego cuando normalmente ven o las naves de Star Wars o los edificios de Spiderman o lo que sea que se construya en Lego pues una prótesis hasta a mí me sorprende ser capaz de hacer esto a mí me me sorprendió muchísimo pero ver la reacción es ver la oportunidad que tengo de llegar al sistema educativo de motivar a los demás a ser más inclusivos como ha dicho mi padre a hacer que el monstruo del bullying se vaya de las escuelas de una vez y evitar pues que la gente llegue a tomar esa decisión tan tan oscura al recibir bullying y es eso básicamente eso es lo que me motiva fantástico y a pensar a pensar distinto que es importante cerramos también con a ti quien te inspira creo que es fácil sin lugar a dudas a él lo inspira a él lo inspira Chiquita Grisa que me decías tú papá como se llama el Noffler no Noffler Mark Noffler me dijiste por favor bueno es broma es broma o no no lo sé hay muchos que me inspiran pero desde luego ha sido mi hijo mi fuente de inspiración yo he buscado siempre referentes para que a él le sirvieran de ejemplo de superación y hay tres casos muy concretos que he utilizado para ayudar a David en el entendimiento en que podía superarlo sin problema uno de él es el batería de mi grupo preferido que es toca sin un brazo tuvo un accidente y es un grupo inglés que se llama Deflepar pues es un ejemplo que he utilizado muchísimo después el de un guitarrista que quedó segundo en un concurso inglés de guitarra que se llama Guitar Idol y se llama Mark Plyle y toca con la misma condición con la que tiene David y en la punta de su muñón se fabricó un molde de cuero en el cual incrustó una púa y toca como Los Ángeles y el otro es Albert Llovera un andorrano que va en silla de ruedas que compitiendo en una olimpiada representando a Andorra pues se le cruzó un árbitro se pegó una castaña increíble y quedó en silla de ruedas y es un grandísimo ejemplo del cual ha sido muy muy ha estado muy presente en la vida de David somos grandes amigos con Albert Andorra es un lugar pequeño y casi casi nos conocemos todos y ha sido un gran referente para David un gran apoyo además toca el mundo protésico es protesista y fue cuando nació David además fue la primera persona que fui a ver y oye ¿qué puedo hacer? y me dijo ¿sabes qué? nada vete y quiérelo ahora no hay protesis que valga entonces nos unan una gran amistad y han sido tres ejemplos que David ha crecido con ellos y para que entienda eso que hay que saber reírse de sí mismo con un cierto grado de respeto también por sí mismo no nos vayamos a equivocar pero y a ver las cosas desde otro prisma ¿no es? fantástico oye pues nosotros nos vamos nos vamos inspirados ¿verdad Edu? hoy nos vamos con nuestra historia hoy dosis extra o sea me llevo inspiración en un tupper de la que me sobra o sea hoy espectacular menuda historia me encanta el detalle oye esto de la película David todos alguna vez nos hemos planteado que si hacen una película de nosotros pensar en qué actores oye ¿has pensado en algún actor? no sé cómo está planteada la película a lo mejor estoy hablando de más pero oye estamos pensando en un actor que haga de ti pues buena pregunta a ver yo sinceramente como estoy yendo al gimnasio un poco ahora mismo para reforzar la espalda me gustaría que fose la roca ¿no? porque me representaba bastante guay pero no sé la verdad me gusta mucho me gusta mucho Tom Holland el actual Spiderman sí señor y no sé me identifico bastante con él cuando lo veo en las pelis ¿sabes? así que a lo mejor él a lo mejor otra persona no sabemos aún quién va a tener el privilegio ¿no? de taparse el brazo durante toda la grabación para hacer de Han Solo seguro seguro que cuando pase tendrás ocasión de conocerlo Tom Holland es un extraordinario actor Don Johnson tendríamos que ponerle peluca eso sí la espalda que me lo tenéis parecido bueno si me permites nada una puñita ahí hablando mira David lo llevamos al cine precisamente hablando de ejemplos ¿no? de usar ejemplos de superación lo llevamos al cine a ver la película Wonder que como sabéis Julia Roberts y este chico que se tapa la cara tiene una deformidad de nacimiento a David le impactó muchísimo y se vio muy identificado en ese aspecto de sufrir el acoso en la escuela las mofas las risas etcétera ¿no? y David cuando acabó la película pues se levantó estaba llorando se quedó pues tres o cinco minutos abrazado a mí y le dije David tu historia es mucho más bonita que esta y y vas a ver como vas a ser un gran ejemplo mundial y ha sucedido está sucediendo es más los productores dicen que efectivamente su historia puede impactar tanto en la suciedad siendo incluso más teniendo más repercusión que la propia Wonder con lo cual están muy animados en que sea un gran proyecto audiovisual de escala internacional de gran presupuesto con lo cual nada felicitar a mi hijo animarlo a que siga y animar a la gente en que si no la conocen que descubran su historia y gracias por vuestro programa darnos darle visibilidad y apoyo que eso es importante desde luego el placer es nuestro que hayáis venido aquí sin duda un privilegio también que hayáis venido aquí a contarla por eso decíamos menuda dosis extra hoy de inspiración y sobre todo sobre todo pieza a pieza la historia del chico que se construyó a sí mismo este libro editado por Nube de Tinta también encontráis su edición en inglés en esta historia que hoy hemos tenido la suerte de que nos acompañen pues precisamente sus dos principales protagonistas que son David Aguilar alias Han Solo compañero que la fuerza te acompañe y Farrán Aguilar muchísimas gracias y cuídate mucho feliz 2023 a los dos gracias muchísimas gracias ha sido un mérito de toda la familia de mi mujer de mi mamá de mi hija de toda la familia hacemos extensibles esa fuerza no me quiero publicar el 100% del mérito que no no sería correcto en todo caso enhorabuena al equipo que sois que sois un gran equipo y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta segunda semana de 2023 pues nada como siempre gracias por estar aquí disfrutar tanto como nosotros con estas entrevistas y luego lo que decíamos del reto líder la vida es larga si sabes cómo vivirla así que esta semana escribe apunta y estate en todas esas tres o cuatro prioridades que son más importantes en tu vida y asegúrate de que les vas a poner en la agenda de 2023 que van a ocupar un espacio prioritario por lo demás como siempre que salgáis y que disfrutéis mucho de la semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube y aquí y aquí Gracias.